¡Vamos, Marc! ¡Vamos! Chicos, me ponéis de los nervios comentando. ¡Vamos, Marc! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Toma, Paul! ¡Ven a la pica del pinocha! ¡Ven a la pica! ¡Ahhh! ¡Ven a la pica de la izquierda! ¡Guau! ¡Dios! ¡Que acabe la pared! ¡Que acabe la pared! ¡Uh! ¡Madre mía de infarto! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Por favor! ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué pasó?! ¡Bien! 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 ¡Dani! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Infarto! ¡Bien, Mar! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Pum! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡A mí me ha sorprendido! ¡Ya estoy temblando! ¡Guau! ¡Cuántas carreras ha tardado Dani Pedrosa! ¡Cuatro! ¡Cuatro y Jorge tres! Y Márquez tiene a la edad de Lorenzo, de Pedrosa, de Rossi y de todos ellos mejores números todavía. La que se avecina el año que viene. ¡Qué pedazo de piloto tenemos en Marc Márquez! Ahí está esa bandera de los fans de Andrea y Anonek. Al final se ha tenido que conformar con la tercera posición. Los nuestros han estado soberbios. Marc Márquez que se lleva la victoria. Paul Espargaró la segunda posición. Una pausa y estamos de nuevo en Misak. ¡Guau!